Bueno, realmente nosotros tuvimos aquí una ceremonia bien seria, bien formal, pero ¿a qué somos nosotros? Unos charlatanes. Y en medio de la oscuridad les quiero presentar a los bloopers de todas las noches. Así que vamos a ver todo lo que pasó en la noche de hoy. ¡Bye! Y yo en las cámaras. Ya está llegando al aeropuerto. Ya a mí yo primero. Pedro, ¿de qué estás haciendo papá? ¿No es que tú viajas hoy en Facebook? ¡Qué tortura! Tienes que pagar por el uso del stage, ¿saben? Tienes que pagar por usar la utilería. ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué video! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué tráfico! Y eso es fake. Y la espéita, ¡no! ¡A la mosa fita! Estamos aquí caballeros, nos encontramos aquí en Puerto Rico TV, celebrando tu ocasión. ¡Qué pano, porque tu madre me está mirando! ¡Sí! ¡Ah! Dale, habla alto. Buenas noches, ¿no? ¿Encontramos Puerto Rico? Dale. Yo voy a empezar, yo voy a empezar. Dale, vamos a ver. Saludos, damas y caballeros. Nos encontramos en Puerto Rico TV, donde la noche de hoy estamos celebrando la presentación de la Juárez de Carla Santa, nuestra actual visión de Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras hoy? Yo tengo que a mí no me van a dejar hablar de. ¡Ah! ¡Sí! ¿No vas a hacerlo? Pues lo voy a hacer yo solo. Pero sin otras cosas, todos bien. Estamos aquí con Yara presentando. Saludos, damas y caballeros. Nos encontramos aquí directamente de Puerto Rico TV. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mejor conocido como la presentación de la Guardia de Carla Santa en el Instituto de Puerto Rico. Hubo muchos diseñadores, el ecólogo es Carlos Alberto Ángel Guzmán. Y otros más que llegaron a ayudar. Y fuera. Se supone que se separon el nombre. Yo te lo di desde ayer. Uno de los momentos más impactantes de la noche fue cuando Carlos Alberto nos presentó el excelente traje que ella va a poder dar en la gala final de Miss Mundos de... Espero que lleguen a la gala final. ¡Muy mundo! Mis... 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 Mis mundos. Mis... Mis mundos. Mis mundos. Mis mundos. Hola, Yara Estamos aquí en No, hombre, yo empiezo una vez No, dale, dale, tranquila Empieza, por favor Pero está bien eso, yo lo voy a editar No, lo vas a editar Yo tengo edición Bien, más tú, bloomers Mira, esta lo grabo como cuatro veces Pero dale de nuevo Como dice Berito, no cabo Yo creo que ha sido todo por hoy Lamentablemente no pude grabarlo todo Porque estaba tan emocionado con toda la situación Como el paquete de plona De plena, de plena Ok, sí, de plena, exactamente Y la verdad es que, Yara Tienes gran apoyo de todo Puerto Rico Y grandes diseñadores están ayudados Tus amistades están contigo Definitivamente ha sido una gran noche No tan solo para nosotros Sino también para Yara la Santa Porque Ha demostrado nuevamente Que simplemente es toda una reina Exactamente, una reina Que ahora se convierte En una reina del mundo completo Estás viajando a China ya en dos días Así que Yara Muchas bendiciones Te comparte mucho Aprende mucho Hoy eso es lo bueno de ti Que aprovecha cada oportunidad Para seguir adelante Así que sabes que te queremos mucho Y éxito como siempre ¿Están grabando ya? Corta Hoy 27 de septiembre del 2010 Se presenta la guardia Yara la Santa como la mía ¡Uuuh! 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 ¡Las damas! ¿Pero es foto o video? ¡Ah pues! ¿Foto o video? ¡No es video! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Completas novelas? ¿Entonces novelas? ¿Esto es novelas? ¿Esto es novela? ¡Ay Dios! ¡Dale! ¡Está grabando! ¡No! ¡Ahora! ¡Hola! 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 ¡Esto! ¡Extrañar! ¡Baaah! ¡Oye! ¡Te amamos! ¡Te amamos! Yo creo que hay muchos con demasiado Mucho con demasiado Yo diría que te va a extrañar... Héctor también Pero... Bueno no sé Y yo también Pero trae la corona, por favor Y Berito Importante, te voy a estar esperando ¡Hello! Todo el mundo te pregunta por ti Pero yo no sé por qué ¡Hello! ¿Quién me habla, hello? Pero... Bueno, algo bien importante Es que Yara te vas este martes ¡Para China! ¡Eyji! El miércoles El miércoles El pasado mañana El miércoles a las 10 de la mañana Con 16 maletas Y uno ¡Qué rico, eh! No, el novio se quedan abajo El novio se quedan abajo No, no me señales a mí Es él ¿Cómo tienes el novio? No, no, yo no Yo soy el... Compañero De... Mira que viene otra vez El programa ¡Moriqueando! ¡Eso es privicia! ¡Eso es privicia! ¡Eso es! ¿Qué verlo? ¿Qué programa? ¡Moriqueando! 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 No, no, no No, no No se grabó No se grabó No se grabó No se grabó Estoy hablando de ella Ah, perdón Ok, vamos a estar Vamos a estar brincando El día 30 Porque sabemos que esa corona Va a estar sobre ti Como tú te la mereces Porque de verdad Que tú eres digna de esa corona Tú eres reina ya Sí, eso te iba a decir Empieza a brincar tú Ahora entonces Ok Yo así que ya era mi amor Mucho éxito Te queremos mucho Te estamos esperando aquí en Puerto Rico Y lo más importante de todo Es que tú siempre naciste siendo una reina Tú sabes que eso está dentro de ti Así bien extra Ya aquí tiene